¿Cómo te vas? Buen mediodía. Así es, aquí estamos con el helicóptero que está a mis espaldas y hace algunos minutos nada más, algunas horas, partieron los brigadistas desde este lugar para tratar de combatir algunos focos que hay puntualmente, que están a unos 10 kilómetros de la ciudad de Rosario, recién nos explicaban algo, y que imaginate, ¿no? Lo que es el trabajo, la labor que tienen todos los brigadistas, los voluntarios que vienen a este lugar para tratar de combatir las llamas, digo, con el calor extremo que hace y más estando al lado del fuego. Vamos a charlar con Juan Manuel Urgoa, es el director de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, bueno, un operativo que uno espera que algún día termine, pero lamentablemente estamos lejos de ello, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buen mediodía. Sí, bueno, como bien vos decías, al momento tenemos 20 brigadistas desplegados en el terreno, las brigadas están conformadas por brigadistas de la Policía Isla de Entre Ríos, dos brigadistas de bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe y brigadistas de la brigada VAPE de la Secretaría a la cual pertenezco. Bien. Bueno, ellos van y van cuerpo a cuerpo contra el fuego, ¿no? Sí, o sea, este es un foco, podríamos decir, pequeño, y la evaluación técnica que hicieron de manejo del fuego fue que para el combate no hacía falta, por ahora no tendríamos que contar con algún medio aéreo de asistencia, como por ahí podríamos decir un avión o helicóptero con helivalde. Las tareas que se van a realizar son todas tareas manuales con herramientas de mano y se va a trabajar con cortafuegos, contrafuegos y fajas negras. Bueno, ese trabajo demanda cuántas horas a los equipos que van y vuelven y después va otro equipo, ¿no? Sí, mira, o sea, ahora, como vos mencionabas antes, tenemos que tener mucho resguardo y mucho cuidado, sobre todo por la alta temperatura, por la seguridad y la salud de los brigadistas, así que estamos en contacto permanente con la gente que está en terreno y la idea es poder extenderlo el mayor pozo posible, pero la prioridad es la salud de los brigadistas, así que en algún momento se puede realizar un vuelo logístico que se determina, que es para asistir con agua o frutas, en caso de que ellos lo requieran, y bueno, en caso de cuando se llega el horario que estimen máximo, ya se empiezan a hacer los repliegues. Bueno, estos focos que están combatiendo ahora, ¿y hay otros en otros sectores, frente a Rosario, frente a otras localidades? Mira, al momento no tenemos detectado. En el día de ayer nos informan, como bueno, da provecho para decirte, que tenemos un trabajo que realiza solamente el área nuestra, sino un trabajo multiagencial, no solo con la provincia de Entre Ríos, sino que acá de la provincia de Santa Fe participa también el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, por el tema de la seguridad de los juridistas, con el ente del ENAPRO, también estamos en contacto permanente, por la isla Sabino Corsi, que es la que hace justo antes de la fiesta, tuvimos un gran inconveniente ahí. Y bueno, eso. ¿A qué hora creen que pueden llegar a tener controlado eso, o es incierto? Uno no puede hacer pronósticos. Mira, la verdad es que, por lo que vio el técnico a la mañana, calcula que alrededor de las 3, 4 de la tarde podría estar controlando la situación. El tema es que ahora comienza la hora pico y empiezan con mucha mayor actividad. Los focos van a depender también del viento. Bueno, hablábamos de la bajante, ¿no? Que hoy uno ve también cómo se quema el humedal, lamentablemente, pero si hubiera más agua, seguramente la situación sería otra. Sí, el tema de la bajante es un tema determinante para esto. Como te comentaba antes, la bajante esta del río Historia que tenemos, hace que hoy no contemos con todos los cortafuegos naturales, que como antes decimos, que nos referimos a todo lo que son arroyos, canales, hilos de agua, lagunas, bañados, etc., que no encontramos la isla. Si contáramos con eso, cuando hay un incendio, recorre 100 metros y ya se encuentra con algún ojo de agua. Algo tenés de agua. Claro, y en este momento recorre ese metro y sigue encontrando combustible, vegetación seca, y entonces no detiene su marcha. Claro, seguro. Bueno, Sonia, pronósticos de lluvia, según lo que estábamos charlando con Juan Manuel, recién el domingo, entre el sábado y el domingo, podría caer algo de agua, que eso como siempre uno lo espera, no solo porque hace falta que llueva en la zona, sino también para apagar los focos en las islas, ¿no? Recién miramos, así que estábamos todos expectantes de que los días pasen rápido y que el fuego no sigue invadiendo distintos sectores. Hoy principalmente está aquí, enfrente de la localidad de Alvear, entre Alvear y Arroyo Seco, se pueden distinguir los focos inños en la zona de islas. Hablaba la pronosticadora el otro día con vos, que decía, bueno, pueden llegar a ver algunas lluviecitas medias tropicales durante algunas mañanas y demás, todavía nada, que eso podría aflojar un poquitito la situación de las islas. Pero sí, la verdad es que las lluvias recién, y no demasiado intensas, para el próximo domingo, no es buen pronóstico para la situación de islas. Seguro. Bueno, y tiene que caer mucha agua, porque pocos milímetros, viste, que no alcanza. Así que tiene que caer mucha agua para poder apagarlo. En sí lo que tenemos para decir es que no está todo, no hay grandes focos a esta hora y que se está trabajando en eso para que en el transcurso del día terminen siendo extinguidas.